A veces lo esencial se vuelve invisible a nuestros ojos En tiempos de amores que huyen, nos dejan todos Siento con claridad, hay algo entre nosotros Y el que solo tú me hiciste ver Y entre tanta gente la pude ver brillar a ti Partiendo mientras me esperabas En mis latidos pudieron abrazarte al fin Pero no soy yo de nada más Ahora puedo cruzar tus mundos invisibles Uno tras otro Para reconocerte una vez y otra vez Supimos entender Lo fuerte de esta conexión Que no se va a desvanecer Entre tanta gente la pude ver brillar a ti El rumbo mientras me esperabas En mis latidos pudieron abrazarte al fin Para no saberte nunca más Supimos entender Supimos entender Lo fuerte de esta conexión Supimos entender Lo fuerte de esta conexión Lo fuerte de esta conexión Yo creo que no sé Lo fuerte de esta conexión Mira lo fuerte de esta conexión Yo creo que no se va a desvanecer al fin De lo fuerte de esta conexión Y yo creo que no se va a desvanecer al fin Nunca más